Hola, lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser hablar acerca de las interfaces en Visual Basic 2005. Bueno, antes de explicar un poco qué es una interface, lo que voy a hacer es declarar una pequeñita interface y un trozo de código, y posteriormente vamos a explicar. Bien, está dado a declarar el face, voy a poner aquí un método. Bien. Y como todos los trozos de código, pues la declaración de interface siempre consta de la palabra reservada interface el nombre que le quiera dar yo a la misma. Aquí hay una convención que, bueno, me dice que las interfaces las debo declarar siempre con una I mayúscula al principio del nombre. Y fijaros que, bueno, igual que las clases enumerados y estructuras, pues termina con la palabra reservada end y la palabra de declaración de bloque que estoy haciendo. Bien, una interface, como veis aquí, es un contrato al que las clases que le implementan se deben suscribir. Y esta es una definición, pues, que se ajusta bastante a la realidad. El interface es el contrato. El contrato consta de, pues, un método mostrar y dos propiedades, una nombre y otra ad, en este caso, en el caso de la. Y cuando una clase quiere implementar esta interface, pues, igualmente, pues, debe disponer, pues, del método mostrar, de la propiedad nombre y de una propiedad de solo lectura, pues, edad. De acuerdo. De acuerdo, fijaros que no estoy poniendo modificadores de ámbito a, pues, ni a los métodos ni a las propiedades. Bien, por defecto la clase interface es público. Cualquier cosa que declara aquí va a ser de tipo público. Y si yo pusiera, por ejemplo, que este método mostrar, me pusiera modificador de ámbito private, pues, tendría un error, porque me diría, básicamente, que private no es válido, pues, en la declaración de un método de interfaz. De acuerdo, esto lo quitamos. Bien, ahora, en el momento de crear una clase, vamos a poner class prueba interface. Bien, pues, yo para decir que esta clase, pues, se va a suscribir al contrato de esa interface, lo único que tengo que hacer es decirle, pues, que implementa iminterface. De acuerdo. Fijaros que ya nos está mostrando aquí todas las interfaces que podemos implementar, pero en este caso, a nosotros nos interesa, pues, esto. En el momento que yo digo que implementa, pues, iminterface, fijaros que el entorno de Visual Basic 2005 Express, pues, ya nos ha creado, pues, las propiedades y métodos, pues, que tenía el contrato de iminterface. Bien, os podéis fijar aquí, por ejemplo, en la propiedad de edad que tenemos aquí, que era de su lectura. Fijaros, aquí tengo ReaZoni, únicamente me dice que implemente el método get. Y bien, en la declaración de esta propiedad me está diciendo que, pues, se implementa la propiedad iminterface edad. De acuerdo. Yo aquí podría cambiarle el nombre, aunque esto yo no lo recomiendo para nada. Por ejemplo, vamos a poner años. Bien, esto no lo recomiendo porque, más que ventajas, lo que nos va a procurar son inconvenientes y, pues, situaciones bastante difíciles de depurar debido al cambio de nombres de la declaración del interface y el método que implementaba, por ejemplo, esta propiedad. De acuerdo. Entonces, mi recomendación es que no cambiéis el nombre, en este caso, de la propiedad que implementa, pues, otra propiedad de la interface. Bien, aquí, por ejemplo, podríamos poner, pues, un campo privado, edad, value, igual a 20. Y, de acuerdo, ¿de acuerdo? Y aquí, pues, implementaríamos, realmente, esta propiedad. Lo mismo haríamos, pues, para el resto de propiedades que tenemos implementadas para interface, en este caso, para el método sub, que es el de mostrar. Y bien, esto es, básicamente, pues, la definición de una interface y cómo implementar una interface en una clase. Bien, ¿qué valor nos ofrecen las interfaces en Visual Basic 2005? Bien, pues, puedo crear determinadas clases y que esas clases, pues, realicen tareas más o menos comunes o tengan métodos y propiedades más o menos comunes. Bien, si yo declaréis, estoy declarando un contrato al que las clases se pueden suscribir y, en el momento que se suscriben, se suscriben, pues, obligatoriamente deben de cumplir. Esto me puede facilitar un poco la extracción de, a la hora de realizar un modelo de clases y también me facilita un poco la implementación. Bueno, fijaros que yo, en el momento que aquí he dicho que implementé esta interface, pues, el entorno ya me ha generado, pues, bastante código que yo ya no tengo que escribir. Únicamente, lo único que tengo que escribir, pues, es la implementación de, en este caso, las propiedades y métodos que yo tenía definidos en la interface. Con lo cual, esto, pues, nos va a ayudar bastante a la hora de escribir código. Bien, en los siguientes vídeos seguiremos, pues, un poco profundizando en los temas de interface y de cómo implementar las interfaces en las clases. Y de algunos tipos de interface, pues, genéricos que tenemos ya en Visual Basic 2005 y que podemos implementar en nuestras clases. Y nos servirán para, pues, para darle una serie de propiedades a ellas.